Sí, con respecto a la enfermedad, la verdad no me pasó, yo como te comenté con las partidas de la flor, sí, peleé, fue como duro para mí procesarlo, entenderlo, aceptarlo, pero con el tema de la enfermedad no, porque no me podía tocar a mí, no le desearía lo que me pasó a mí, a ti por ejemplo, o a una persona que está pasando por la calle, porque yo no, y yo acepté mis cicatrices, también me costó, me costó mucho aceptar el cambio físico, el cambio emocional también, porque todo esto tiene un proceso, es pura hormona, entonces es como, es complicado, el quedarme sin trabajo en ese tiempo, porque obviamente estaba con la enfermedad, no podía trabajar, entonces todo un círculo vicioso, la depresión de la pérdida de la Florencia, las cirugías que fueron por lo menos 8 o 9 cirugías, fue un largo camino, súper difícil, pero ese camino no lo reclamé, yo creo que todas las cosas en la vida pasan por algo, finalmente uno se va convirtiendo y creciendo como persona, a través de lo como uno va caminando la vida, esta enfermedad a mí me enseñó muchas cosas, esta enfermedad también me enseñó que no éramos invencibles, cuando uno es joven, sobre todo para la gente joven, uno jura que es invencible, que nada te va a pasar, y que nunca te va a pasar, y uno sabe en el momento en que te puede llegar, y a mí me llegó con un embarazo, con una noticia hermosa, con un cambio de vida que pintaba para hacer, con el amor que yo estaba sumamente enamorada del papá de mi hija, entonces todo pintaba para una maravillosa historia, y de repente todo cambió, pero la vida es así, y la vida no es fácil, pero tiene su lado positivo y su lado bonito, yo he conocido mucha gente, por el mismo tema de mi enfermedad, hasta el día de hoy muchas personas me escriben, pidiéndome consejos, pidiéndome a mis doctores, solicitándome información, porque hoy día también yo luto un poco para que el tema de la tiroides hoy día sea un tema más informado, sobre todo para las mujeres, para mí el examen de la tiroides debería ser un examen como el hemograma, súper obligatorio y sobre todo en un proceso de embarazo. O sea, tú has canalizado esto que te tocó vivir, que fue muy duro, en ayudar a otros, pero no nos podemos olvidar tampoco en cómo Esteban te ha ayudado a ti. Ah no, pero es que Esteban... Yo conocí a mi marido cuando yo ya había tirado la esponja de... ¿De qué? Del amor, de sentirme bonita, de sentirme mujer de nuevo, cuando yo lo conocí a él, fue lo primero que él le dije, yo... Él me hizo... Al día siguiente, yo ya... Que ellos me habían invitado a salir y yo ya estaba arreglándome, pintándome, peinándome, y a mí esa sensación la había olvidado, porque yo estaba... Claro. Mi descripción era como que yo estaba como muerte en vida, ¿está ahí? Sin ganas de nada, de hecho yo me reclamaba sonreír, porque para mí volver a reír era faltarle el respeto a la ausencia de mi hija. Entonces, los primeros tres años fueron muy duros, y Esteban me devolvió eso a mí, me hizo sentirme de nuevo linda.